Por lo menos durante unos 27 días. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a su canal, Magia Blanca y Dinero. En esta ocasión, quiero traerte un bonito ritual para atraer la abundancia, sobre todo a los negocios y que mejoren las ventas. ¿Qué es lo que todos queremos, en realidad? Debes saber que no es necesario invertir demasiado tiempo o dinero para poner en funcionamiento los siguientes métodos. Pero antes, quisiera que me respondas. ¿Qué hace que un negocio sea estable? Muy fácil, ¿no? Las empresas ofrecen productos o servicios a personas a cambio de un beneficio. Lo siguiente también te parecerá algo obvio. Sin clientes no hay negocio. Y es que no importa las particularidades de la empresa, ya que no podrá ser rentable, a no ser que consigas vender a una escala menor, que eso es algo que no buscan las empresas. Quieres saber cuáles son las estrategias para poder atraer nuevos clientes. En este caso, utilizaremos el área espiritual, que nos podrá ayudar, mediante la fuerza de atracción, a poder llamar clientes y por consecuencia tener más dinero, en el menor tiempo posible. Por suerte, existen algunos rituales que te van a ayudar. Por ende, te invito a que me acompañes a ver de qué se trata este ritual y los materiales para realizarlo. Los rituales de abundancia se ponen en práctica desde hace muchísimos años y siempre dependerán de las creencias, de las regiones donde vivas, e incluso los más populares, que son basados en técnicas ancestrales chinas. No olvidemos que lo que siempre ha buscado la cultura occidental es encontrar el equilibrio de energías en un espacio. Y más que eso, es que se relacione con el dinero, el amor, la abundancia y la salud. Así que basado en esta cultura, te diremos cómo hacer un ritual de abundancia para atraer clientes a tu negocio. A continuación, les presento un esquema que enumera las partes básicas de este ritual. Los elementos a necesitar para este ritual de abundancia y atraer clientes a tu negocio son los siguientes. Tres naranjas. Estas tienen que estar en buen estado. Un palito de madera. Un contenedor de vidrio o de cerámica. Una vez teniendo todos los elementos en la mesa, podemos comenzar con el ritual. Primer paso. Después de una limpieza profunda de tu negocio, enciende la vela y el cerillo lo apagas agitándolo, no soplándolo. Esto es algo bastante importante. Y además, esta vela debe ser encendida con un cerillo de madera, ya que estamos utilizando elementos de tierra y no un encendedor como tal. Enciende la vela y coloca tus manos bien cerca. Visualiza cómo te gustaría que fuera tu negocio, cómo se vería y cuántas ganancias te gustaría obtener. Todo lo que venga a tu mente. Y dilo en presente. Después coloca las naranjas cerca de la vela. Así como lo estoy haciendo. Muy bien. Y deberás dibujar nueve círculos en cada una de las naranjas. En un total de 27 círculos. Y pueden ser de un tamaño mediano a pequeño. Muy bien. En la numerología. El número 2 y el 7, que dan 9 en total, están relacionadas con el dinero y la economía. Con la prosperidad. Esta partecita la voy a adelantar un poco. Muy bien. Los círculos que hagas en la naranja deberán ser hechos con un cuchillo o con un palito, para que puedas extraer esos pequeños cachitos de cáscara de naranja. Los círculos simulan monedas. Y las naranjas serán la fuente de prosperidad de esas monedas. Por lo tanto, deben permanecer juntos. Y tienes que cubrirlos con agua. Asegurándote de que queden completamente cubiertos para que empiecen a flotar. Durante todo el ritual, debes mantener la vela encendida, ya que esto es lo que, según la cultura china, ilumina los caminos de abundancia. Deja el contenedor en un lugar apartado, donde pueda recibir la luz de la luna y del sol, durante varios días. Al día siguiente, este ritual ya cargado con energía lunar, que es de preferencia realizarlo en cuarto creciente. Deberás rociar en un frasco atomizador el contenido del ritual, solamente el líquido, y rociarás tu negocio, desde la entrada y siguiendo las manecillas del reloj. Cuando estés rociando el agua del ritual de abundancia, deberás decir las siguientes afirmaciones, que están relacionadas con el dinero y la abundancia. La abundancia viene a mí. El dinero viene hacia mí. Los clientes llegan a mí por montones. Esto deberás repetirlo mientras rocías el contenido en todo tu negocio. O también en esquinas, puertas y ventanas, si no quieres desperdiciar el líquido, que son los puntos de entrada más fuertes, y obviamente tu lugar de trabajo. Le recomendamos esparcir el agua, por lo menos durante unos 27 días. Este número está ligado al dinero y la prosperidad, como lo mencionamos anteriormente. Las naranjas las puedes desechar o utilizar. Eso no hay ningún problema. Y la vela deberás encenderla cada vez que rocíes esta agua en tu negocio. De esta forma, estarás atrayendo la energía del día en el que comenzaste el ritual de abundancia. Y en caso de que esta agua se te llegue a acabar, simplemente rehaces el ritual para completar los 7 días. Amigos míos, yo les aconsejaría una cosita. Que este ritual de aquí lo combinen con alguno otro. El que sea de su preferencia. Eso no va a interrumpir de ninguna forma el ciclo de duración de este ritual. Eso sí, simplemente fíjense en cuál es el tiempo, el día y la hora en la cual pueden realizar el otro ritual. O si es uno que es de índole, que no está sujeto a ningún tipo de tiempo o día, excelente. Pueden hacerlo y combinar este ritual con cualquier otro. Los invito a que se pasen por el canal, ya que ahí van a encontrar variedad de rituales. Esto no tendrá ningún tipo de efecto negativo. Quisiera saber cuál es tu opinión. Así que comenta qué te pareció este ritual. Espero que el ritual haya sido de tu agrado. Si es así, puedes dejarme tu like, por favor, que eso me ayuda bastante. Y no te olvides de suscribirte al canal. Recuerda que es completamente gratis. Espero verte muy pronto, mi querido suscriptor. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Deseo que te colmes de bendiciones para ti y tus seres queridos. Y que a partir de ahora, tus días estén llenos de mucha productividad y de muchas bendiciones. Recuerda que la vida ofrece una magia especial.